Puebla, abracemos a Puebla con mucho cariño, con mucha amor, trabajemos de la mano de la presidenta, la doctora Keboa Chimán, de nuestro gobernador Alejandro Armenta, de todo nuestro equipo locales y federales para que a Puebla le vaya bien. Que Puebla tenga una gran recuperación por la capital negra, es la gran recuperación en la vía pública, en las realidades, por supuesto, en el alumbrado, en todos los servicios municipales que trabajemos, trabajaremos de la mano de profesionales para que a Puebla le vaya. Eso es nuestro, nuestro querer, a Puebla, que es una Puebla del futuro, con tecnologías, para poder trabajar de la mano de ellas, y un duro, una vez más, agradecerle a mi familia, a mi equipo, a los y las regiones que vamos a trabajar de la mano por Puebla, para que nos vayan bien. Agradecerle una vez más, querido Andy, un que no nos da para trabajar conmigo, un que generosidad, siempre te enfocaste en ayudarnos a todos, a todo el equipo, te lo agradezco mucho, Ceci, muchísimas gracias también a ti, a todos, familia, a tus hijos, gracias gobernador, trabajaremos juntos para que a Puebla le vaya bien, con tu liderazgo, sin duda, a Puebla le vaya muy bien. Muchísimas gracias a todos, buenos días.